¿Preguntas? Pregunta 3. ¿Lanzaste a un niño que te hizo bullying en el colegio por tu peso? Sí. La respuesta es... ¿De dónde lo lanzaste? ¿O hacia dónde? Él me hacía la vida imposible, es lo que puedo decir a mi favor. Bueno, yo he estado ahí, he pasado exactamente lo mismo en el colegio, o sea que lo puedo entender perfectamente. Es horrible. ¿Qué te decían? ¿Qué tipo de cosas te decían? ¿Qué te decían, por ejemplo? ¡Horrible! Yo te digo algunas, ¿ya? Este, panetón de tropa, guitarrón de mariachi, cocoroco de ballena, IBM, inmensa bola de manteca, eh, dale, te toca. Moby Dick me decía. Ajá, también. Moby Dick me decía, es que me decía cosas feas, me decía gorda asquerosa, ay, pareces un tambor. Sí, claro. Cuidado, cuidado, y viene la ballena, o sea, me decía cosas muy feas. Hasta que te hartaste. Yo estaba haciendo limpieza en mi colegio y estaba sola en mi salón, estaba limpiando sola en mi salón. Ya habían dado salida todos los alumnos y él y otra chica vinieron a fastidiarme. Ah, en mancha, en grupo todavía. Él y otra chica, o sea, fueron dos nada más. Y él entró y empezó a empujarme y a decirme cosas y yo le decía, déjame tranquila porque te voy a meter un hipón. Yo, déjame tranquila porque te voy a meter un hipón. ¿Tú ya tenías, digamos, tiempo de yudoka? No, tenía como dos meses, era una niña. Ah, estabas aprendiendo. Sí, tenía una niña. ¿Y entonces? Él siguió, él siguió hasta que la agarré, boom, y lo tiré contra el piso. Y le dije, te vuelves a meter conmigo y créeme que esto va a ser chiquito para lo que te voy a hacer. Lo lanzaste al piso. Lo lancé, lo lancé. Él no se golpeó la cabeza, sobrevivió. De hecho, somos amigos ahorita. Y nada, fue la única experiencia que he tenido de hacer algo del yudo en mi defensa. Exacto. Claro. Bueno, todos los gordos deberíamos saber yudo. ¿Verdad? Sobre todo en el colegio, que nos hacen la vida a cuadritos. Demasiado bullying. Y eso es muy feo porque a uno psicológicamente, a las personas psicológicamente nos afecta. De verdad, ¿crees que, wow, nadie te va a querer por tu peso? Muchas veces los gordos que han recibido malos tratos en el colegio crecen y se vuelven periodistas de televisión. Esa es su venganza. O ganan medallas en Juegos Panamericanos. Claro, lanzando a la gente al piso. Exactamente. Así es. Así que ya saben lo que van a conseguir. Arriba, arriba los gordos que sufren de bullying. Tu entrenador quería decir algo, Franco. Y eso es lo importante del yudo, con lo que está hablando Julie. El yudo se basa en dos principios. Uno que es, nosotros que entrenamos mucho los lanzamientos, que lanzar, lanzar, lanzar. Hay caídas fuertes, caídas más suaves, pero igual son caídas. Y el yudo nos viene siempre a levantarnos. Ahora, es interesante en la explicación de tu entrenador lo importante que es aprender a caerse, ¿no? No solamente, digamos, físicamente, sino también en la vida, a levantarse de las caídas. Sí. ¿Verdad? ¿Tú nos puedes enseñar a caer? Pues yo tengo cierta experiencia en caídas. Me he caído una vez de un caballo y otra vez de una moto y en ambas me rompí la columna. ¿Qué tal? Qué mala suerte. Y también me suelo caer en los programas. Cuando estoy muy tenso, me caigo. Así es una manera de llamar la atención. Claro. ¿Puedes enseñarnos a caer? De yudo. Pero si me enseñas a mí, me puedo volver a fracturar. Creo que mejor buscamos un voluntario. Por supuesto. ¿Te parece? ¿Te puedo enseñar una técnica? Ya. Ya. A ver, me la enseñas a mí en la teoría y luego cuando necesitas que alguien caiga, llamamos a otro. Ya. Tengo un doble para escenas de peligro. Ok. Mi técnica favorita es kochi guruma y harai gochi. Entonces yo... Contra, por si acaso. Ya. ¿Qué hago? Yo supuestamente estoy peleando contigo. Usted me agarra. ¿Te agarro de dónde? De aquí. Yo agarro. Ya. Despacito. Ya. Y así levanto. Como dijo Maluma, despacito. Ya. Levanto. Ahí cogeramos la acción. Ya. Y entonces yo me salgo. No te muevas. Vas, ven. Ponte acá, ponte acá. Al toque, al toque. Vas a caer del lado. Ya. Yo paso mi pierna. Cae. Así. Gracias, Vas. Ha sido un gusto. ¿Podría venir José, por favor? José sabe caer. Lánzalo de verdad. Lánzalo. A ver. Ahora sí. Hazlo en serio, de verdad. No puedo, porque no hay colchoneta. Pero voy a intentar... No duele y no duele. Ya. A ver. Uno, dos, tres. Vamos. Au. Gracias, José. Vuelve a tu ubicación, por favor.